¡Ven a mi papá! ¡Salsa! ¡Ay, rico! ¡Vamos, sensei! ¡Apreta, Guayacán! Muchacha, ponte tu traje, muchacha, ponte tu traje Escucha mi serenata, escucha mi serenata Porque ya está floreciendo tu lito huevo, bella mulata Porque ya está floreciendo tu lito huevo, bella mulata ¡Eso, rico! ¡Ahí no va! Por ese bello cantor, que tienes niña gustará Por ese bello cantor, que tienes niña gustará Ya nace mi corazón, y ya nace sufre por tu mirada Ya nace mi corazón, y ya nace sufre por tu mirada ¡Rico, baby! ¡Así, Mónica! Quieres que miras, que miras del cielo Y agradece a papá a Dios Pero que viva, que viva, que viva, que viva hacia el cielo Y agradece a papá a Dios Porque en el supo a las gracias Que te dan el resplandor Porque en el supo a las gracias, mulata Que te dan el resplandor ¡Rico, baby! ¡Rico, baby! ¡Rico, baby! ¡Sí! ¡ way! ¡Ah, Texas amiguelこんな! Esa hermosura puede ser romana ¡Mamada, poolida, mira, mãe! ¡H mira,лена, hambrema! ¡Tiene pie, colombiana! ¡Así, sí! Siguevit ¡Vosa, guayamal! ¡Ay, no más, Chichi! ¡Sig, sig, sig, sigo! ¡Sanche, no, Ami! ¡Apriega, Guayalbán! ¡Vuelves! ¡Anda! ¡Sap, sap, 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 sap! ¡Sanche, no, Ami! ¡Señoras y señores! ¡La salsita por el sensei! ¡Apriega, sensei! ¡Rico, Chichi! ¡Ay, no, Ami! ¡Ban, ban! ¡Ban, ban, ban! ¡Apriega, Guayalbán! ¡Eso, salsa, salsa, lo que hay! ¡Salsa! ¡Rico, Ami! ¡Ay, no, Ami! ¡Dulce, mi amor! ¡Che, che! ¡Rico, corazón! ¡Epa! ¡Apriega, Guayalbán! ¡Cupáname, ayúdame! ¡Cupáname! ¡Apa! ¡Cupáname! ¡E, eh, eh, eh! ¡Le, le, 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 le! ¡Cupáname, guayalbán! ¡Bainando la salsa! ¡Su cintura arrebatada! ¡Cupáname, guayalbán! ¡Ay, ya no lo pienso más! ¡Contigo van a hacerme, mamita! ¡Cupáname! ¡Cupáname, guayalbán! ¡Bien que venga, no, que venga! ¡Que la vida es como tú! ¡Cupáname, guayalbán! ¡Ay, es que la vida es bonita! ¡Tan bonita como tú! ¡Hermosa! Sá, 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 sá ¿Qué es mío? Ten bonita ¡Aplauso, abajo!